La Sopa presenta Hola, ¿qué tal? Soy Pepe Ochoa. Les doy la más cordial bienvenida a este programa con sabor jarocho que estamos transmitiendo a los 212 municipios de este maravilloso estado de Veracruz por nuestra señal, que es la señal de TV+. La televisión de los veracruzanos. Vamos a hacer un plato que, bueno, es un plato ya universal, clásico de la cocina italiana, pero aquí le vamos a dar otro trato, lo vamos a hacer con algo más cercano a nosotros. Vamos a hacer una pasta, una ensalada, una propuesta deliciosa, sin carne, para que limpie todo. Vamos a ver la lista de ingredientes. 50 gramos de hojas de cilantro y perejil lavadas y desinfectadas, 4 cucharadas de nueces, 100 gramos de queso parmesano rallado, 2 o 3 dientes de ajo, 1 cuarto de taza de aceite de oliva, 400 gramos de pasta, cebolla, laurel y sal. Para la ensalada, 7 hojas de lechugas, 4 jitomates rojos, media cebolla morada, 1 pepino sin cepillas, 1 pimiento rojo o verde, 200 gramos de queso canela, 10 aceitunas, 1 chorrito de aceite de oliva, sal al gusto y orégano seco al gusto. Bueno, vamos a empezar, ya tenemos aquí el agua que está hirviendo, porque si no, imagínense, tenemos que esperar. Le vamos a poner unas hojas de laurel, le vamos a agregar también un trozo de cebolla. Ahora, se le puede sacar, si quiere, antes y así, le puede poner un diente de ajo así con una aplastadita para que dé sabor, sal. Y hoy tenemos una pasta aquí, maravillosa, que ponemos por 10 minutos, que quede al dente. Una vez que ponemos la pasta, le damos una movidita. A lo mejor usted dice, ah, no le puso aceite. No, no lleva aceite. Entonces, lo dejamos así y lo vamos a dejar 10 minutos. Al dente, al dente quiere decir que está cocinado, pero que está crocante. No está batido. No haga la pasta batida. Vamos a hacer la salsa, vamos a hacer el pesto, que normalmente es una salsa que se hace con puras hojas de albahaca. Esa que en nuestro país, en nuestra cultura, se usa para la limpia, para la rameada, dicen en algunos lugares de Veracruz. No, para alejar la mala vibra. Pero bueno, de eso no vamos a hablar. Vamos a hablar de que esta es una variante más cercana a nuestra cultura. Es una propuesta, la de hoy, que no lleva carne, pero que lleva muchos nutrientes y mucho sabor jarocho. Bueno, están lavadas, están desinfectadas. Vean, estas ya son el perejil y estas es el cilantro. Están lavados, desinfectados, están secas. Y va, ahí. Le vamos a quitar esta parte. A ver si se ve. Así. Y el rabo. Y ahora, no se le olvide darle una movida. 10, 11 minutos, no más. Y ahora, vamos a moler. Así, poco a poco. Y le vamos a ir metiendo con cuchara. Y así, le va haciendo así. Molemos otra vez. Y yo sigo aquí. Y nosotros vamos a una cápsula. La leyenda cuenta que el queso parmesano nació durante el siglo XII, cerca de los grandes monasterios y castillos medievales de las provincias de Parma y Reggio Emilia, en Italia. Por su sabor, olor y las características esenciales que posee, es uno de los quesos más complejos y uno de los preferidos por los chefs del mundo. Tiene un alto contenido de calcio y se puede usar rallado o gratinado. Se caracteriza por su pasta dura y por estar hecho con leche cruda de vaca. Además, debe cumplir con un periodo de curación mínimo de 12 meses, aunque llega a venderse con 18 meses de curación. Por todas estas características, se le otorgó una marca de denominación de origen protegida, la cual cuida que todos los quesos cumplan con los mismos requisitos de calidad, que se elaboren bajo las técnicas artesanales tradicionales y que provengan exclusivamente de la zona de Italia, comprendida entre Parma, Modena, Reggio Emilia y parte de Bolonia. Con tanto abolengo y tradición, nuestra cocina con sabor jarocho recibe gustosa al queso parmesano. Bueno, continuamos con esto que ustedes vieron. Y les quiero decir que mientras estoy moliendo, van las nueces, ¿sí? Si luego no se oye. Las nueces. Ya casi están. Normalmente, esto les decía, va con albahaca y en lugar de nueces, pues lleva piñón. Aceite. Ahora vemos cómo va. Ya huele. Lo que queremos es que nos quede una pasta muy homogénea. Y le podemos poner otro poco de aceite, pero no mucho más, ¿no? Y vamos a moler. Y ya casi está. Yo creo que ya la vamos a sacar. Aquí. Aquí. Y ahora vamos a ponerle parmesano. Vamos a mezclar. Y ya está aquí la salsa. Les quiero mostrar, ya está aquí nuestra pasta Le voy a poner un poquito de aceite Así Le tapamos Y ya nos va a pegar Bueno Vamos a preparar una ensalada rica Y es muy sencillo Le va a gustar Ahora le ponemos De estas lechugas que están lavadas Están desinfectadas Bueno, con esto Ahora Todo está lavado aquí Vamos Hacer esto Vamos a quitar La cola Y a ver Y ahora vamos A sacar Así en juliana Entonces se los ponemos acá Le podemos quitar esto Para Que se vea más estético Luego Vamos a ponerle Jitomate Y Se lo vamos poniendo aquí Como verán Es una propuesta Sin nada de carne Y bastante nutritiva La propuesta Del día de hoy Vamos Y vamos Con Pepino Con todo Y la Semilla Entonces lo puede Si tiene Un descorazonador Le mete Y le va quitando Y luego Lo hace así O si no Le hace así Y con una cuchara Quitamos las semillas Y entonces Troceamos Así Ahí va el pepino Un poco De Cebolla Morada No le tenga miedo A la cebolla Es un ingrediente Maravilloso Y Vamos a A una cápsula Regresamos La lechuga Es una planta anual Propia de las regiones Templadas Que se cultiva Con fines alimenticios Existen muchas variedades Por lo que puede Consumirse Durante todo el año Entre las principales Variedades De la lechuga Destacan La romana De cogollo largo Y hojas aproximadamente Lanceoladas Gruesas Y crujientes La francesa De cogollo redondo Hojas finas Y textura mantecosa Tiene un sabor delicado Pero intenso También Se le conoce Como boston También Hay una lechuga Llamada Hoja de roble De hojas rizadas Color morado Y cogollo suelto Pero pertenece A una especie Aparte Debido a las condiciones De su cultivo Es recomendable Consumirla Muy bien lavada Con agua potable Y desinfectarla Con una solución Microvicida Normalmente Se toma cruda Aunque ciertas variedades Sobre todo De origen chino Poseen una textura Más robusta Y se emplean Cocidas La lechuga Tiene poco valor Nutritivo Pero es muy apreciada Como complemento De ensaladas Como la que hoy Con sabor jarocho Vamos a preparar Bueno ya está Aquí la ensalada Y ahora Pues vamos A ponerle Un poco de sal Le vamos a poner Pimienta Aceite Tenemos Orégano seco Aquí Le hacemos así Y se lo Como huele Que rico Se lo vamos A espolvorear Lo vamos A mezclar Para que Todo se impregne Y ahora Cortamos Con esto Mejor Y vamos a ir Poniéndolo así Es queso Panela Y ya está Y ahora Pasamos La pasta La salsa Y vamos a mezclar De esta manera Para que se vaya Impregnando Toda la pasta Tiene que estar caliente Y ahí está Nuestra salsa Al pesto Y acá No se le olvide Que Unas aceitunas Si hay aceitunas Negras Por supuesto Que le da Como otro toque ¿Sí? Pero si no Pues con estas aceitunas Si las tiene Sin la semilla Pues mucho mejor Y aquí tenemos La propuesta Del día de hoy Bastante Completa Bastante Saludable Y por supuesto Deliciosa Vamos a un resumen Y regresamos Rápido Poner tres litros De agua al fuego Con un trozo De cebolla Cuatro o cinco Hojas de laurel Y sal Cuando rompa El hervor Agregar la pasta Y cocinar Por diez O doce minutos Y escurrir Para el pesto Moler las hojas De perejil Cilantro Y ajos En la licuadora Luego Agregar las nueces El aceite Y licuar Retirar la pasta De la licuadora Y añadir el queso Checar el punto de sal Si se quiere Se puede agregar Un poco de pimienta molida Mezclar la pasta Con la salsa Y servir Para la ensalada Trocear Las lechugas Cortar en cuartos Los jitomates Rebanar el pepino Sin semillas Y por último Quitar semillas Del pimiento Y cortar en tiras Todos los ingredientes Se condimentan con sal Después Espolvorear Con orégano seco Y agregar aceite de oliva Cortar el queso Y colocar encima De los vegetales Al igual que las aceitunas Bueno ya estamos aquí Listos Con nuestra propuesta De hoy Saludable Deliciosa Ágala En su casa Le va a encantar Quiero mandar saludos A el señor Manuel Romero Landa Su esposa Y su hija A Eligo Veracruz A Elvira Juárez A Papantla A Amelia Santés Muchas gracias a todos Y a Asunción Telles De Poza Rica Pues Solamente les pedimos Que nos escriban Y que nos platiquen Cómo le fue Con esa propuesta Que está deliciosa Se lo aseguro Prepárenla en su casa Y los espero En el próximo programa Con sabor jarocho Aquí en TV Más La televisión De los Veracruz La sopa presentó La sopa presentó La sopa presentó